Los objetivos didácticos de este primer punto del módulo son, primero, comprender los distintos agentes económicos que intervienen en una economía. Segundo, comprender el funcionamiento de una economía. Y en tercer lugar, clasificar los distintos tipos de operaciones económicas. La realidad económica está formada por un complejo entramado de agentes económicos que se agrupan con arreglo a las principales funciones que desempeñan. Esa realidad está configurada por el resultado de infinitas decisiones que continuamente se están tomando. Por ejemplo, en relación a las familias, cuando decidimos comprar un libro, efectuar un ingreso en nuestra cuenta corriente, llenar el depósito del coche de gasolina. Cuando una empresa contrata un nuevo empleado, compra un equipo informático, atiende el pedido de un cliente. O cuando una administración pública construye un hospital, dicta una norma o emite un título de deuda. O cuando entidad financiera concede un préstamo hipotecario y podríamos seguir y seguir describiendo infinitas situaciones diarias de la vida porque la maquinaria de la actividad económica no conoce respiro. Y como decía Fred Marshall, la economía se ocupa del estudio de las cosas cotidianas de la vida. Son muchos los sujetos que intervienen, a quienes solemos llamar genéricamente agentes económicos, e innumerables los tipos de operaciones que se realizan. Con objeto de tener una visión ordenada de esa complicada realidad, es conveniente establecer algunos criterios que, bueno, de forma sistemática, nos permitan clasificar las distintas categorías de agentes y de operaciones. En esa búsqueda de simplificación, se elaboran modelos como el flujo circular de la renta que sirve para explicar de una forma muy simplificada el funcionamiento básico de una economía. Una versión del modelo del flujo circular de la renta es aquel que representa una economía con solo los siguientes agentes. Las familias, también denominadas economías domésticas, las empresas, el sector público y la economía del resto del mundo, también llamada sector exterior. ¿Cómo funciona el circuito económico? Para comprenderlo, tenemos que entender qué agentes intervienen en el mismo y cuál es la forma que tienen de relacionarse. Veamos a continuación los distintos sectores institucionales agrupados en los tres grandes grupos de agentes económicos y las diferentes relaciones, también denominadas operaciones económicas, que describen la forma en que cada uno de ellos se relaciona con los demás. Los sectores institucionales se agrupan siguiendo los siguientes roles. En primer lugar, estarían las familias, que representan las unidades básicas de consumo y participan en toda economía de la siguiente manera. Por un lado, acuden al mercado de factores productivos. Los factores productivos son los elementos o recursos que se utilizan para producir bienes y servicios. Por otro lado, las familias ofrecen allí sus recursos y a cambio reciben una remuneración o renta. Por ejemplo, ofrecen su trabajo y a cambio reciben un salario. Por otro lado, participan en el mercado de bienes y servicios, adquiriéndolos y consumiéndolos al objeto de satisfacer sus necesidades. Los desembolsos de las familias son los ingresos por ventas de las empresas. También, en este mercado, pueden actuar como productores desempeñando una actividad empresarial autónoma. En segundo lugar, estarían las empresas. De forma genérica, se consideran que son las unidades básicas de producción y que desempeñan un doble papel en toda economía. Por un lado, producen bienes y servicios para satisfacer las necesidades del resto de agentes, vendiéndolos en el mercado de bienes y servicios. Y, en segundo lugar, contratan trabajo y compran otros factores productivos en el mercado de factores. Llegados a este punto, conviene distinguir entre sociedades no financieras, que son aquellas cuya finalidad es la de producir o distribuir bienes y servicios de carácter no financiero. Es decir, las relacionadas con la agricultura, la ganadería, la pesca, la construcción, la industria o los servicios no financieros. Estas empresas ponen sus bienes y servicios a la venta a un precio de mercado. Con los ingresos obtenidos, las empresas, además de pagar los bienes y servicios adquiridos a otras empresas, retribuyen a los distintos factores que contribuyen a la producción, esencialmente mediante salarios, intereses por el capital ajeno utilizado, alquileres y beneficios por los capitales propios invertidos. Adicionalmente, han de hacer frente a sus obligaciones impositivas y deben ir apartando unas cantidades en concepto de amortización para reponer, una vez acabe su vida útil, los bienes de equipo, como por ejemplo la maquinaria. Por otro lado, estarían las entidades financieras, que son aquellas entidades especializadas en la provisión de servicios financieros, tales como la captación de recursos en forma de depósitos, la concesión de créditos, la emisión de tarjetas de crédito, la captación del ahorro del público mediante instrumentos como, por ejemplo, la participación en fondos de inversión o planes de pensiones. Y, por último, estarían las entidades de seguros, que son empresas dedicadas a la cobertura de determinadas situaciones de riesgo a cambio de unos pagos también llamados primas. En caso de producirse las contingencias cubiertas, que son, bueno, las contingencias cubiertas son los considerados sucesos negativos, las empresas de seguro indemnizan a los beneficiarios de los contratos de seguro. Volviendo al gráfico anterior, encontramos como otro sector institucional al sector público, o también denominado administraciones públicas. El sector público es todo el ámbito que, bueno, de alguna forma está directamente controlado por los poderes políticos, fundamentalmente las administraciones, aunque también se incluyen las empresas que éste controla y que se financian principalmente con recursos públicos. El sector público realiza una serie de funciones en una economía de entre las que merece la pena señalar las siguientes. Ofrece bienes públicos y servicios también públicos. Es importante dejar claro que no hay que confundir bien público con bien ofrecido por el sector público, pues no todos los bienes y servicios ofrecidos por el sector público tienen el rango de bien público desde una perspectiva estrictamente económica. En economía decimos que para que un bien sea público tiene que cumplir con dos premisas. Primero, que resulte imposible excluir a nadie de su uso. Y segundo, que el coste adicional de extender el servicio a una persona adicional sea cero. Como ejemplo de bien público, pues tenemos la defensa nacional o los cuidados del medio ambiente. Lo que ocurre es que en la realidad las empresas privadas no tienen incentivos a producir esos bienes. Sin embargo, son necesarios para la sociedad y por eso son provistos por el sector público. Por ejemplo, los faros son necesarios, pero no hay ninguna empresa privada que tenga incentivos a construirlos. Por eso son provistos por el sector público. Volviendo a las funciones del sector público, otra de las funciones fundamentales que realiza en la economía es la de realizar prestaciones sociales. Establecer el marco jurídico institucional en el que se desarrolla la actividad económica. Diseñar y ejecutar una política económica cuyos objetivos pueden ser el crecimiento estable de la economía, el pleno empleo, la estabilidad de precios o la distribución justa de la renta. Pero para cumplir con estas funciones, el sector público necesita recursos. Estos los obtiene fundamentalmente mediante los impuestos que cobra a las economías domésticas y a las empresas. Si volvemos al esquema, vamos a encontrar a las instituciones sin fines de lucro. Son instituciones que participan en la actividad económica con fines benéficos, sociales o culturales, sin buscar una finalidad lucrativa. Para finalizar con este esquema, quedaría el sector exterior. El sector exterior recoge todas las operaciones económicas que los agentes nacionales efectúan con agentes de otros países. Hay que distinguir entre las importaciones, bueno, las exportaciones que son las compras de bienes y servicios que realizamos a otros países y las exportaciones que reflejan las ventas de bienes y servicios realizadas al extranjero. Llegaros a este punto, lo que a continuación deberíamos responder es a la siguiente cuestión. ¿Cómo se relaciona cada uno de esos agentes económicos con los demás? La forma de relacionarse depende del tipo de operación económica que realicen. La clasificación de las operaciones económicas, es decir, de las relaciones económicas entre esos agentes, va a depender del criterio que elijamos para tal fin. Si usamos como elemento de clasificación la vinculación de la operación a la variación o no de un activo financiero, en este caso estaríamos hablando de un derecho, o de un pasivo financiero, en cuyo caso sería una obligación, podemos distinguir entre operaciones no financieras, también denominadas reales, que no están ligadas directamente a la variación de un activo o de un pasivo financiero. A su vez, dentro de las operaciones no financieras, podemos distinguir entre operaciones corrientes, están relacionadas básicamente con la producción, el consumo, la obtención y la distribución de rentas, y operaciones de capital, se refieren a la inversión o formación de capital. De esta forma, cuando una empresa compra material, puede ser por ejemplo materias primas, para producir, se está generando una operación corriente y cuando compra una maquinaria, se trataría de una operación de capital. Por otro lado estarían las operaciones financieras, que son aquellas que están ligadas directamente a la variación de un activo o de un pasivo financiero. Por ejemplo, imaginemos que depositamos nuestro dinero en un banco. Ese depósito constituye un pasivo para la entidad financiera, pues tiene la obligación de devolvernoslo. Al mismo tiempo, nosotros pasamos a ser titulares de un activo, un derecho, pues ese dinero es nuestro y podremos retirarlo cuando lo necesitemos. Una vez analizado el circuito económico, ya contamos con los conocimientos necesarios para continuar con el siguiente punto del módulo que versa sobre los conceptos e indicadores económicos básicos que vamos a analizar en el siguiente vídeo.